Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del frigorífico y cómo localizar los problemas con las gomas del frigorífico. Si tenemos problemas con las gomas del frigorífico, que las mismas están rajadas, no cierran adecuadamente y demás, vamos a tener una fuga de frío por esa zona, por lo tanto el frigorífico va a condensar muchísima más agua en el interior, la pared del fondo se nos va a llenar muchísimo más de agua y lo segundo que vamos a tener es que las horas de funcionamiento del compresor van a aumentar, por lo tanto el consumo que tenemos. Este frigorífico tiene saltos del compresor bastante habituales, no debería saltar tanto y nada, voy a revisar las gomas del mismo a ver dónde tiene un problema. Para revisarlo, os lo explico en la página web, el método más sencillo es utilizando una linterna. Pero bueno, como a veces el material de la página web parece que no se lee, que es mucho más didáctico un vídeo, pues nada, vamos a hacer un vídeo de dicho tema. Necesitamos para ello una linterna, cuanto más grande la que usemos la linterna, muchísimo mejor, ya que lo vamos a ver mucho más claro, pero bueno, la única vez disponía en estos momentos era esta, que es de tamaño medio o tirando a pequeño, pues nada, he sacado el cajón de las verduras, voy a cerrar la puerta y vamos a ver qué es lo que observaríamos. Apago la luz de ambiente, voy a apagar la otra luz que tengo aquí en el fondo, por lo tanto vamos a quedar un poco en penumbra y esto lo que nos va a ayudar es, como veis, a que podamos observar claramente por dónde está perdiendo frío nuestro frigorífico. En este caso, este frigorífico está perdiendo el frío por la parte inferior de la puerta. Voy a colocar la linterna para que veamos la diferencia en el otro lateral y veremos cómo por el otro la nevera o el frigorífico cierra adecuadamente. No observamos luz, está oscuro el vídeo, pues por lo tanto ahí no tenemos ninguna fuga. Lo mismo que hemos hecho con la parte inferior, pues lo haríamos con la parte superior. Hasta localizar, iremos colocando la linterna en diferentes puntos, cerraríamos e iremos observando, ya digo, mejor que lo hagáis ya por la tarde, a última hora, que hay poca luz ambiente en la cocina y se puede observar mucho mejor que a plena luz del día. A plena luz del día es más complicado poderlo observar. Pues lo que veis es ir moviendo la linterna de un punto a otro hasta que tengamos revisado todo el contorno o todos los laterales del frigorífico. Generalmente los problemas suelen estar en los cantos, en las cuatro esquinas de la puerta. Como veis, aquí tiene un problema de fuga de frío. Vamos a empujar la goma con un destornillador y eso tendría que estar así para no perder frío, para que no entre aire del exterior y por lo tanto se genere mucha más agua en la pared del fondo del frigorífico, se pueda generar hielo y el salto o las puestas en marcha del compresor sean mucho más habituales. Pues nada, una vez comprobado, el resto ya es materia para otro vídeo. Ya veremos cómo se me ocurre para poder solucionar el problema. Pero nada, lo que quería mostraros era el pequeño truco de la linterna. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos. Rue para tú mismo.